de la Z ciento uno. Vámonos de inmediato en esta hora de hoy día miércoles con nuestro invitado después de esta ronda de comentarios completa que hemos tenido con nuestros compañeros de cabina sigue esta semana una semana clave que va a culminar de hecho con lo que será la toma de posesión del presidente de la república ya en una después de una repostulación exitosa y ya con los cambios que se han ido anunciando en el tren gubernamental hoy tenemos la posibilidad de tener a Carlos Valdés al joven licenciado Carlos Valdés que es el nuevo ministro de la juventud le habíamos tenido antes ya en su en su condición de colaborador de esta misma dependencia del estado habíamos hablado de diferentes visiones de del aporte que se puede hacer desde esta institución y hoy le tenemos ya precisamente unos días de pues tomar tomar el cargo de hacerse de la responsabilidad y es bueno entonces comenzar desde ahora a hacer los cuestionamientos las preguntas sobre cómo se agrega valor a una posición que en muchos casos o se cuestiona el rol que juega o se le debe exigir mejores condiciones o es un tema de recursos o es un tema de enfoque para hacer valer esta posición como una defensora de las oportunidades de los jóvenes dominicanos licenciado Carlos Valdés bienvenido al gobierno de la mañana y Z 101 una vez más bueno muchas gracias yo diría que de nuevo a casa porque me ha tocado estar siempre en este emisor incluso en estos días previo a la campaña y luego de la campaña estuvimos acá en una iniciativa propia de nuestro partido así que agradecido a ustedes por la invitación y buenos días al pueblo dominicano que siempre sintoniza este este programa este matutino que siempre es muy importante saludándote de nuevo en el gobierno de la mañana y entrando directamente ya en el cargo me imagino que habrás hecho un levantamiento de la situación del ministerio cómo van la cuáles necesidades ha identificado y y los niveles de apoyo que tú entiendes que se necesitará del gobierno central para unas buenas políticas públicas para la juventud dominicana bien mira sé que yo formaba parte de la de la pasada gestión como viceministro en esta etapa ahora como ministro yo pienso que una 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 administración que continúa del presidente luis abinader que el próximo viernes seguramente nuevamente como presidente de la república dominicana pero en de primer orden en el ministerio de la juventud lo que hemos estado propiamente aplicando un nuevo libro una nueva forma de ejercer del ejercicio público en el entendido de que yo quizás tengo accionar totalmente diferente a quienes han estado en la posición propiamente por mis orígenes que que he tomado una iniciativa de volver a lo básico que es prácticamente devolver el ministerio de la juventud a los barrios de la república dominicana que es de donde provengo en el municipio bajo de jaina de la provincia de san cristóbal y soy fruto de una oportunidad y en el entendido de que soy fruto de una oportunidad creo que el ministerio de la juventud propiamente como eje transversal de la política pública del estado dominicano y también propiamente por las conversaciones que he sostenido con el presidente de la república luis abinader creo que vamos a aplicar de manera significativa la ley 4900 que nos hace la función de ser eje transversal y en estos días me he dedicado a eso propiamente porque una crítica general que siempre ha recibido el ministerio de asuntos presupuestarios entonces no voy a llegar a la posición justamente a escudarme en lo propio o quizás darle las razones a la sociedad de que diga que el ministerio no recibe el recurso suficiente para atender a la juventud y convertirme en un articulador dentro de la política pública del gobierno y comenzar a pedir favores a todos los funcionarios públicos para que emanemos esfuerzos que puedan brindar mayores soluciones y mayores posibilidades a la juventud dominicana bienvenido por aquí la ley tu marco legal establece pues una política sectorial de desarrollo pública de desarrollo de la juventud un sistema nacional de juventud la ley realmente entre las cosas que te pones es gestionar en salud educación participación gestionar con otros ministros o con otros incumbentes para eso se necesitan recursos pero no tanto tus antecesores se han circunscrito a un premio a reguindarse de otros influencers que generalmente tienen una influencia nefasta para la juventud cuál es tu pensamiento ha sido a visitar por lo menos esos dos sectores que están puestos en tu ley como es educación y salud te veremos presionando para que las entidades pues le den la cuota de participación a los jóvenes sí yo 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 siempre he sido y en este caso voy a ser muy específico siempre he sido como crítico con el asunto de las cuotas y propiamente en esta posición las vamos a buscar pero yo creo que independientemente a lo que el pasado pudo haber recibido del ministerio de la juventud yo pienso que esta etapa va a recibir no simplemente porque porque somos nosotros que lo encabezamos sino sino propiamente por lo que nosotros buscamos desde el ministerio de la juventud yo creo que una de las principales acciones incluso basado en presupuesto una de las principales acciones que tomamos como como ministro fue solicitar que fuéramos invitado a la mesa de de tarea conjunta que tiene la policía el ejército y y todo este tipo de cosas y fue muy sorpresivo quizá para algunos para que me vieran en esa mesa pero sin embargo es que en esa mesa se recogen datos justamente donde están los mayores índices de criminalidad y donde están los mayores índices de criminalidad de este país donde está la deserción laboral donde hay menos posibilidades de empleo menos posibilidad adquisitiva en materia de salud en educación en un sinnúmero de cosas y eso a nosotros nos va a permitir de manera llana focalizar los recursos que tiene el ministerio de la juventud exclusivamente los lugares donde verdaderamente lo necesitan eso a nosotros no nos ha abierto un millón de puertas hemos tocado muchas gracias a dios todas se han abierto ya hemos realizado acuerdos con unas 14 y seis instituciones y nos estamos preparando para realizar una iniciativa que se llama juventud con B de barrio que va a ser ejecutada propiamente el próximo 25 de agosto en las seis esquinas de los minas en el barrio de Catanga ahí nosotros vamos a tener una iniciativa que va a iniciar con un acuerdo que previo ya hicimos con INEFI de formación hemos identificado algo que es un valor agregado que yo pienso que que nos va a dar una fortaleza mayor y es que tradicionalmente aquí reconocemos figuras ya cuando tienen el objetivo como logrado y hablo del caso de Marileide y hablo de otros casos como jóvenes como Chris Lebron en el ámbito artístico pero sin embargo el trayecto y la trayectoria de mucha gente ese trayecto nosotros no lo vemos y desde el ministerio de la juventud hemos hecho eso incluso identificamos un acuerdo muy importante con INEFI en el cual INEFI tiene un trabajo desde las escuelas en materia deportiva y nosotros estamos buscando propiamente que desde la mocedad de la juventud nosotros tener un planteamiento que nos involucre a conocer a esos jóvenes y a poder acompañar y le hago un caso un ejemplo muy palpable hace unos días yo revisando algunos casos del programa beca tu futuro que es un programa de democratización de las becas donde permite que cualquier joven del estado dominicano pueda aplicar una beca me encuentro con alguien que había solicitado una beca dos más dos es una beca poco costosa porque es una beca que son dos años en república dominicana dos años fuera y ella decidió optar aunque no hubiera la posibilidad de ella continuar con sus estudios pero sin embargo una joven de 19 años que salió egresada de la escuela de las fuerzas armadas y estudia ingeniería aeroespacial cuando me encuentro con ese caso una sola joven estudiando eso con el mayor índice que tiene actualmente la de la carrera en la universidad de yo me personé a su casa para conocer su historia pero propiamente para comunicarle al presidente que había una joven que estaba terminando dos años en INTEC y que necesitaba un apoyo adicional para poder irse a la universidad de michigan a la cual había sido aceptada y nosotros tratar de promover eso no solamente conseguimos que la joven fuera becada en esta etapa sino también que el próximo 21 la vamos a llevar a lidar con higo rodríguez que nos va a recibir para tratar de ayudar a que ella pueda culminar sus estudios pero también para promover a que más jóvenes mujeres y más jóvenes en sentido general varones y hembra puedan optar por esta carrera esto significa bastante para mí de manera muy personal que estoy tomando los casos muy muy de cerca porque el proceso de democratización es importante pero sin embargo le dejamos a una a una red social y le dejamos a un aparato tecnológico el otorgamiento de las becas porque independientemente de que va a un comité el comité no tiene un un tú a tú con el candidato simplemente ve perfiles y yo he querido que independientemente de que los jóvenes puedan aplicar un proceso de becas de que los jóvenes puedan acceder a un programa como apoyo educativo de que los jóvenes puedan tener una participación a través del laboratorio de emprendimiento que tiene el ministerio darle un giro y es que esos jóvenes que son importantes nosotros lo vamos a denotar desde ahora porque va a ser muy importante que mañana en 10 años cuando esa joven pudiera estar ocupando un puesto en este país de manera importante la gente no la reconozca porque ya lo está ocupando sino que sepa que desde el ministerio de la juventud se le apoyó cuando decidió estudiar la carrera y ese caso es uno de los tantos que nosotros vamos a a dilucidar dentro de nuestra gestión pero yo pienso que mi rol más importante va a ser en esta etapa la de ser un cazador de talentos de la juventud dominicana yo pienso que si el ministerio de la juventud se convierte en un cazador de talentos que no simplemente nosotros seamos una alternativa para que los jóvenes nos busquen a nosotros sino que nosotros salgamos a los barrios a buscar a esos jóvenes yo pienso que vamos a hacer una una gestión diferente no comparativa con las anteriores pero sino un referente que le va a permitir a la sociedad dominicana entender la importancia del ministerio de la juventud la importancia del ministerio de tener un joven sentado en la mesa de trabajo del estado dominicano en un gabinete de gobierno que es una importancia tremenda que es una oportunidad que se le da a un joven menor de 35 años de ocupar un puesto de esta índole pero no simplemente por ser joven sino también por denotar capacidades por denotar una entrega y un entusiasmo veroso en favor de la de la generación propiamente que me ha tocado encabezar pero sobre todo también para darle un nuevo giro y y una nueva responsabilidad propiamente del ministerio de la juventud desde el ministerio somos jóvenes pero que debemos dar un giro importante porque la juventud no es simplemente ser muchacho la juventud es un patrón de edad generacional que debe estar acompañado de una formación importante y yo pienso que esta etapa no va a permitir a nosotros desarrollar una gran carrera en lo personal pero también en lo colectivo carlos primero felicitarte pienso que tiene una visión clara de acuerdo a lo que ha venido aplicando decirte que cuenta con mi apoyo porque yo todo lo que representa San Cristóbal mi apoyo incondicional en lo que tú creas que podamos colaborar juventud es reverdía juventud de arte juventud de deporte juventud es expresión juventud es todo como tú bien señala se trabaja con una serie de ejes transversales ahora aquí ha habido una debilidad del capital social que vincula a la juventud que son los clubes artísticos clubes culturales clubes deportivos clubes de ajedrez que tan podríamos nosotros comenzar a trabajar sobre todo en lo que la parte rural porque hemos focalizado solamente que el deporte es béisbol y hay pocos espacios para practicar el béisbol sin embargo en cualquier esquina tú puedes colocar una cancha de baloncesto y tú integra la juventud o puede establecer un equipo de ajedrez un ajedrez y los muchachos pueden desarrollar ajedrez tablero en qué medida nosotros podríamos comenzar a contribuir a la formación de ese capital social que es importante en la formación de la juventud sobre todo en esa etapa pre adolescencia hasta 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 los 22 23 años en la medida en que podamos ir incorporando esos clubes culturales clubes deportivos clubes de artes artísticos de teatros que podamos ir incorporando a la juventud para darle mayor nivel de paso y participación en esa juventud y mayor nivel de desarrollo integral pero saquen estos días a mí me gusta leer los comentarios en las redes sociales me gustan sirven como un termómetro y alguien decía que de las visitas que he realizado casi todas son ligadas al arte y al deporte y a la educación y yo justamente alguien me preguntó ayer que acompañaba a Luis Mercedes y a ya Luis Rodríguez en el lanzamiento de un torneo infantil panamericano que se realiza en república dominicana que está dedicado a la vicepresidenta me decía que me decían que desde que asumimos solamente no es un visto en actividades deportivas y algunas culturales también y dentro del formato de educación y yo le decía que no puede haber ministerio de la juventud sin deporte y sin cultura y sin educación o sea no puede haber un ministerio de la juventud que no esté involucrado en esto en estos sectores y otros más importantes como es el emprendimiento también y ha sido posible porque cuando nosotros tenemos o cuando nosotros involucramos a la juventud en algún ámbito de estos de manera clara nosotros hablamos llano en el mismo lenguaje incluso las propuestas que lleva por nombre juventud con B de barrio es eso regularmente cuando nosotros vamos a un barrio nosotros podemos identificar y se lo digo de manera clara cuando usted va a Jaina en mi caso al distrito al barrio San Antonio usted si habla de deporte usted tiene que hablar de una de un señor que se llama Beto que ha sido el mayor formador de jóvenes de baloncesto del club San Antonio que es uno de los de los más ganadores dentro del torneo superior que tiene mi municipio pero eso sucede también en los barrios cuando usted llega a un barrio usted dice cuál es el mejor estudiante automáticamente alguien te dijo es María la hija de José si usted dice cuál es el mejor deportista dice bueno baloncesto Rafelito el hijo del que cose ese muchacho es una estrella y cuáles son los propuestos que pueden ser entonces vincular al ministerio de la juventud al barrio va a permitir no solamente que nosotros casemos esos talentos sino también que nosotros le demos un acompañamiento hay una debe de haber una redirección en materia de juventud en el sentido de que hablando con con Alberto Rodríguez él me informaba la poca cantidad de jóvenes que aplican para ser maestro de educación física pero cuánto maestro de educación física jóvenes que fueron deportistas que dejaron de practicar el deporte sin embargo hoy están en los barrios formando a tanta gente cuántos jóvenes se quedan simplemente en el barrio practicando un deporte entonces estar tan cerca va a permitir no solamente la inclusión de mayores categorías de acompañamiento desde muy tempranedad que simplemente no 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 nos veamos en una en una esfera de 18 a 35 sino que podamos ver un poquito podamos ver un poquito más allá y acompañar desde mucho antes también para tener un plan de identificación entonces yo creo que que esta propuesta juventud cumbre de barrio no solamente va a permitir crear una eliminación de una burocracia importante con la ventanilla única de oportunidades búho que recientemente le hicimos una visita al rector porque volver a lo básico también es un acompañamiento desde las universidades incluso les anuncio que las universidades huás basado en lo que ya conversamos con el rector magnífico de la huás de ditruy bertrán nos van a servir de escenario y vamos a comenzar a instalar próximamente unas búho que son una ventanilla única que van a funcionar en una oficina que vamos a instalar en todas las sedes de la oas para nosotros tener los programas de acceso a las becas que ya están establecidos a través del programa de democratización pero también los acuerdos que tiene el ministerio de la juventud a través del laboratorio emprendimiento con el banco agrícola con el feda con el bandez con el banco de reservas que son también oportunidades de mejora para jóvenes que tienen deseo de emprender en dos nortes no solamente el joven que desea iniciar un emprendimiento sino también aquel joven que ya inició el emprendimiento y necesita un empuje para mantener su negocio que también es muy importante y yo pienso que con esto no solamente le agregamos un valor al ministerio de la juventud sino también que cobra sentido general no solamente para nuestra generación sino también para la sociedad dominicana que espera mucho del ministerio de la juventud carlos bienvenido al gobierno a la mañana en la z 101 mira me gustaría saber tu visión con respecto a qué entiendes que ha faltado que en que se ha fallado porque no han sido efectivas las iniciativas que se han anunciado para reducir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan todavía sigue siendo un número bastante alto muy preocupante que crees tú que ha fallado si tienes alguna idea visión iniciativa que entiendas pueda aportar a reducir considerablemente este número de jóvenes que ni están trabajando ni estudian pero sé que yo incluso estoy muy feliz con lo que se ha logrado siento que falta todavía incluso tenemos hoy reunión con don tony peña al mediodía y con ales mordán que es director ejecutivo del programa 14 24 que es muy buen programa primero porque es el único programa creado en esta gestión que aborda el programa de los cuántos han podido integrar a ese programa de de esos eran unos 800 mil ni ni cuántos de esos 800 mil se han integrado a ese programa bueno yo tengo entendido que hay abierto unos 138 centros y tengo entendido también que se han graduado y hay unos 34 exactamente hay unos 34 mil activos dentro del programa pienso que es un número importante basado de que la tasa era cero lo que se tenía anteriormente pero siento también que hay que aumentar un poquito más y que hay que ponerle mayor atención y por eso le solicitamos también a don tony involucrarnos en esto porque ese programa de un acompañamiento importante un acompañamiento que reintegra al joven pero yo pienso que una vinculación directa con el ministerio de la juventud va a permitir que el joven de 14 24 darle un seguimiento desde ahí y a partir de ahí entonces que el ministerio de la juventud pueda funcionar como un articulador para ese joven que se gradúa de ahí si quiere seguir estudiando nosotros apoyarlo desde el ministerio pero si quiere seguir emprendiendo también nosotros ser un catalizador y un canalizador propiamente esas oportunidades para esos jóvenes carlos lo vemos muy dinámico y sabemos que la juventud es eso dinamismo pero usted lo vemos muy dinámico muy natural con bastante energía y como simpleza queriendo aterrizar en las propuestas en los proyectos eso es lo que hemos visto tiene menos que un mes en el cargo y siempre decimos que uno de los de las instituciones que más ha tenido atrasos en esta gestión es juventud porque en los cuatro años ha tenido cuatro incumbentes y no han podido completar ese programa que ustedes tienen de seis ejes y seis pilares y dieciocho programas que se concebió en 2020 y no lo han podido llevar a cabo cuando usted dice y lo dijo hace dos días que a la juventud dominicana le esperan grandes cosas que podríamos confiar en eso usted lo dijo nosotros queremos saber qué grandes cosas le esperarían a la juventud mira yo te abro es una la esa visión es una visión macro es una visión importantísima en la que se ha planteado desde el inicio de la gestión del presidente luis abinader en materia de juventud pero yo quizás tengo un libro diferente no no que no no es que no esté atado a esa postura pero yo siento que el ministerio de la juventud tiene que abordar temas muy puntuales en este en esta etapa y los temas puntuales se hacen primero desde desde que podemos focalizar a donde esté el problema por eso la inclusión de nosotros a esa mesa de tarea conjunta ya identificamos por eso te hablaba de y te hablo de manera llana hace unos días nosotros estuvimos ahí de y vimos unos datos que decía que del 80% de los robos que se cometían en en este país el 26% estaban concentrados en el municipio de santo domingo este pues entonces nosotros nos preocupó esa alta tasa de robos que en santo domingo este agarramos santo domingo este lo desglosamos y vimos que vietnam de los minas que catanga tenían altos niveles pues nosotros decidimos bueno pues entonces vamos a agarrar catanga ahora mismo primero un alto nivel de población una población joven importantísima casi el 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 80% de los que se cometen son jóvenes que tienen menos de 35 años pero entonces nosotros vamos a llevar la oportunidad de ahí justamente ahí por dos factores primero porque la gente entiende que cuando nosotros hacemos convocatorias y son virtuales que estos programas que yo estoy anunciando no son nada nuevo son iniciativas que ha hecho la gestión que han hecho el gobierno en otras ocasiones pero que nosotros buscamos de efectividad bueno si yo veo que yo hago una convocatoria y a veces la gente dice que no tiene la oportunidad para optar por una vez que yo veo la convocatoria abierta y te aplican 200 personas cuando nosotros estamos esperando mil pues entonces yo he decidido cambiar el enfoque y cuál es el enfoque bueno pues si ustedes a través de las redes sociales ustedes no se han integrado pues yo le voy a llevar los programas al barrio entonces el acercamiento del ministerio de la juventud debe de ser es un enfoque más neutral más más visible más tranquilo más parecido a mi target de juventud yo no vengo a ponerme una faja de alguien que yo no me parezco ni quiero ser dejar de ser lo que he sido hasta el día de hoy soy un joven que soy oriundo de un barrio que me formé en un cuadro de universidad que se me dio una oportunidad bueno pues la misma oportunidad que yo entiendo que la vida me ha brindado y que propiamente hoy le da el presidente de la república a alguien sin un gran abolengo político de ocupar una posición como esta bueno pues entonces nosotros le vamos a demostrar que esos jóvenes valiosos que hoy están en cada uno de los barrios de la república dominicana que también necesitan una oportunidad pues nosotros vamos a estar ahí en el barrio dándole oportunidad al que verdaderamente quiere oportunidad porque está demostrado que el joven que quiere hacerlo bien que el joven que quiere hacerlo bien y lo voy a repetir eso el joven que quiere hacerlo bien busca la forma de hacerlo bien independientemente de las políticas públicas que realicen lo bien el que quiere hacerlo bien lo hace bien de cualquier forma ahora el que quiere hacerlo mal buscará cualquier excusa de decir que no hay oportunidades para refugiarse en lo mal y es una realidad que vivimos y nosotros la vamos a enfrentar desde el epicentro que son los barrios de la república dominicana hace tiempo que desde el estado se habla de una reducción del gasto público y una eficiencia del gasto público y dentro de todas estas ideas alguien planteó la posibilidad de eliminar el ministerio de la juventud el ministerio de la mujer y una serie de instituciones y fundirla en una sola parece que el presidente de la república comparte esa visión de ir reduciendo gastos ya comenzó con una reforma constitucional para reducir la cantidad de diputados no sería extraño que viniera también la posibilidad de que esos ministerios se fundieran en uno entonces qué pasaría tú qué visión tú tienes sobre ese sobre ese particular mira mi visión es el trabajo yo pienso que el presidente de la república tiene el oído en el corazón del pueblo y si el pueblo se pasa diciendo que el ministerio de la juventud o que otras instituciones no tienen un sentido de ser yo soy del partícipe de que el presidente de la república lo va a escuchar ahora si el presidente ve que en el ministerio de la juventud se está haciendo cambios que en el ministerio de la juventud está trabajando para el target al cual pertenece yo pienso que con trabajo es que se responden ese tipo de preguntas yo no voy a venir aquí a decir en radio nacional que yo tengo una varita mágica de cómo solucionar todos los problemas de juventud ahora yo sí les puedo decir que tendrán un trabajador incansable en materia de juventud día por día en las calles de la república dominicana transformando el marco de oportunidades o la visión de oportunidades que debe tener un joven en todo el barrio del país en todos los sectores del país y que van a contar no solamente con una institución que está ahí para trabajar por juventud sino propiamente para crear oportunidades donde reside la gente pero oportunidades para la gente que quiere de verdad recibir una oportunidad queridos felicidades por esa nominación es un gran reto porque el capítulo juventud es una agenda pendiente definitivamente en república dominicana independientemente del gobierno hemos visto con niveles de preocupación que hay un incremento de atracos perpetrado por jóvenes que en manadas de motoristas y demás menores de edad pues han asumido temas como en el higüero como en higüey como picapollos en santiago en este sentido hay un tema en el ministerio de la juventud que aparentemente siempre se ha propiciado beneficiado la parte de las becas universitarias pero no así el tema de carreras cortas técnicas que puedan darle un oficio a estos jóvenes cuál será la política a partir de esta nueva gestión en cuanto a la preparación para estos jóvenes para que adquieran capacidades y no tengan que buscar como dijiste el camino fácil o malo mira yo estoy muy 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 centrado en eso incluso nosotros elevamos un proyecto interesantísimo ya en el ministerio de la juventud anteriormente que lo vamos a nuevamente a lanzar que involucra mucho las carreras cortas pero las carreras cortas propiamente tienen que ser focalizadas por ejemplo yo te hablo de voy a tocar de nuevo jaime voy a tocar herrera tú tienes dos zonas industriales donde la sociedad de que vive ahí demanda tener más tecnicismo incluso hoy tenemos una política pública que se aplicó en el municipio de jaime una reivindicación social que fue la creación del infotep que tiene el parque industrial más grande de la república dominicana y no tiene un centro de formación cerca bueno pues usted está perdiendo el tiempo con tantos jóvenes ahí que tienen que trasladarse aquí a la capital el presidente de la república agarró y dijo no pero nosotros tenemos que utilizar que utilizamos bueno utilizamos el ingenio río jaime las oficinas y vamos a hacer un infotep y se inauguró un infotep que estaba dirigido a dos mil jóvenes de formación y en su primer ingreso recibió tres mil quinientos en su inauguración quiere decir que hay un un porcentaje sumamente alto que eso entonces nosotros desde el ministerio ahora no estamos abocando a focalizar eso a focalizar en el sentido de que si las becas cortas se necesitan en un área de muy en específica en un sector nosotros la vamos a aplicar ahí pero no abrir convocatorias por abrir convocatorias por venir aquí decir números importantes de que tengo cuatro mil jóvenes que mañana van a recibir una capacitación técnica que no la van a poder utilizar en el sector a donde se están desarrollando sino tratar de que nosotros le llevemos las posibilidades técnicas simplemente necesariamente a donde los jóvenes necesitan esas oportunidades técnicas la misma te citura la misma dirección de la pregunta que tiene diseñada precisamente va en la vía que abre que abre calil porque la mejor política es la de los buenos resultados sí punto hay hay un tema con el uso de los recursos humanos o mejor dicho la educación la formación de nuestros recursos humanos una vez se me ocurrió decir y lo mantengo todavía lo puedo decir yo sí dígalo que tú decías que el ministerio de la juventud es infotep claro que sí lo mantengo y lo sostengo y qué bueno que por lo menos se entiende por qué lo digo ahora las universidades autónomas de santo domingo que se han abierto en el interior yo decía cayó mal en un momento en mi pueblo cuando dije la que hagan allá por favor no la hagan igual a la de santo domingo hagan la agrícola y mecánica porque yo necesito que el recurso humano que se quiere quedar allá que aspira a quedarse en su suelo tenga la capacidad de aprovechar los recursos del suelo no me sirve la misma universidad no las mismas humanidades que dan la ciudad donde el sector servicio es enorme amplísimo y es capaz de absorber la masa que sale de las universidades y ocuparla en contabilidad en 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 todos esos temas que en mi pueblo en mi campo en mi región donde lo que yo necesito son técnicos de suelo piscicultura capacidad de estudiar las condiciones gráficas del suelo de producción de presa de todas esas cuestiones debo darle importancia al sector productivo que yo pueda atar al recurso suelo pero bueno ese es un tema que me parece que que calil ha tocado interesante mira para no repetirnos en méxico hay un instituto se llama inadén el instituto del emprendedurismo en méxico y es una oficina que está muy enfocada en el tema de los jóvenes yo atención no quiero que se haga uno aquí no estoy pidiendo señor diputado si me escucha que hagan uno aquí escucha bien lo que voy a proponerle a carlos uno de los productos de política pública que el inadén genera en méxico a mí sí me interesa que tú lo estudies porque el sector ejecutivo el poder ejecutivo tiene vocación legislativa puede mandar proyectos al congreso de la república dominicana y habrá diputados jóvenes que tendrán el interés serio honesto en que también esto pueda hacerse en república dominicana el inadén genera en méxico un producto que se llama crédito juvenil crédito juvenil aquí se habla mucho de preparar a los jóvenes la parte técnica y generar en ellos conocimientos y capacidades pero luego van a un mercado laboral que primero para ser empleado le exige experiencia donde diablo la habrán tenido con 19 20 años pero que luego para emprender te la pone difícil es más fácil obtener lo hemos dicho un préstamo para un carro que para un negocio es curioso pero es así en los préstamos de consumo son más fáciles en república dominicana que los préstamos de producción es una de esas curiosidades que tiene nuestra economía el monto ahora mismo de los préstamos que el inadén da en méxico de dos millones y medio de pesos mexicanos cuando usted hace la transferencia es casi ocho millones de pesos república dominicana y yo sé que aquí hay banca solidaria y yo sé que aquí hay buenos programas relacionados a emprendedores en general pero como tú te toca defender a los jóvenes específicamente a los jóvenes tú sabes lo que es el inadén limite esos préstamos entre 18 y 30 años creo que la ley 4900 establece que aquí entre 15 y 35 años es el sector que llamamos juventud hipotéticamente me gustaría que aprovecháramos experiencias similares que estudiáramos su implementación y que pensáramos cómo pudieran hacer la diferencia a la república dominicana no se puede arrancar ninguna idea importante si no se tiene un acceso al crédito por buena que sea la preparación técnica por duro que yo sea reparando celulares por bueno que yo sea como técnico industrial de reparación como tú has dicho de de maquinaria industrial necesitamos el acceso a los jóvenes a algún tipo de herramienta crediticia sobre todo aquellos que habiendo salido de post de politécnicos y de infotep no solamente vayan a ir al mercado como empleado me gustaría simplemente dejar en ti más que una pregunta el estudio de este tipo de políticas y tratar de trascender a lo que se ha hecho siempre que no digo que esté mal pero si ir más allá los buenos funcionarios de áreas como la que te corresponde tienen que ser disruptivo a veces el mejor político es el quincordia es el que molesta un poco ya viene este a joder sí sí hay que hay que a veces joder y rejoder a los que creen que tú fuiste ahí a hacer lo de siempre nada ayúdame con esto dame un pasaje vamos a mandar tal joven a tal feria ir un poquito más allá y te te enfatizo ese ejemplo pudiera ser otros más que pudiéramos aprovechar y tal vez hacer una diferencia en el caso del tejido social joven en la república dominicana que está buscando oportunidades parece que nosotros estábamos juntos así hace par de bueno quizás en otra oportunidad no toque pero una de las cosas que sí 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 tengo una anécdota importante de eso luego se la cuento fuera del aire se la cuento pero miren la eso que tú tocas fue algo que nosotros conversamos porque yo decía incluso con los administradores de banco que ha hablado y de la banca le conversaba que de qué forma nosotros podíamos focalizar esos préstamos al lugar donde nosotros lo estamos llevando con un rango de edad restablecido también pero también con un con un marco de oportunidades que permita propiamente el retorno de esos ingresos pero también el aumento del capital que ellos mismos habían invertido y esto es recurrido justamente con el asunto de las becas y de la formación técnica si nosotros tratamos y es el impulso que voy a o sea lo que estoy impulsando del ministerio de la juventud lo que estamos impulsando el gran equipo que nos acompaña ya es que focalicemos las necesidades de juventud justamente como la quiere la juventud y que no tratemos de manera igualitaria la juventud sino con equidad porque es verdad que los jóvenes todos necesitamos algo pero todos los jóvenes no necesitamos eso es una realidad carlos con tu permiso vamos a ir a breve pausa venimos con una ronda más de preguntas y respuestas en tu condición de ministro de la juventud de la república dominicana y de los enfoques que cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra visión a veces urbana a veces pensando en lo rural a veces pensando en el marco de la educación en el marco de las oportunidades creemos que debemos enfocar en un país de una población tan 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 amplia en ese rango que te toca de políticas públicas pausamos y volvemos en el gobierno de la mañana con la presencia carlos valés el ministro de la juventud de nuestro país llévatelo cumple a 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